Los veranos no son todos iguales. Algunos veranos se recuerdan para siempre. Hay veranos que son el primer verano. En otros, el calor se besa con la más intensa de las frescuras. El verano tiene que tener risas, abrazos, aventura. En el verano se deben comer cosas ricas, caminar, correr, saltar mucho. En verano se puede volar. Que tu verano no sea el mismo de siempre. Viví tu verano en Mendoza. Mendoza. Espíritu Grande. Familia coma sano que es mejor con el corazón. Hola, ¿cómo están? Día miércoles, mitad de la semana y mitad del desafío. Y les traigo lo prometido, una faina, una receta que es súper simple de hacer, pero que mucha gente no sabe cómo. Ustedes seguramente la han comido millones de veces y hoy van a aprender a hacerla con un toque distinto. Con pollo, con tomate, con un queso derretido. Les puedo asegurar que se van a tentar. Así que ya mismo copien los ingredientes que vamos a utilizar de la canasta para realizar esta receta. Pollo, aceite, harina de garbanzos, queso cremoso, limón, perejil, tomates y albahaca. Bueno, vamos a comenzar con el pollo, que es la parte de arriba de la faina. Como la terminación, pero como necesitamos marinarlo, vamos a empezar por ese punto. Tenemos, en este caso, pechuga, pero perfectamente podés usar cualquier presa que tengas de pollo. También podrías usar alguna que tengas cocida, pero este toque que le vamos a dar de marinado, vas a ver que lo va a dejar riquísimo. Vamos desprendiendo el pollo del hueso y vamos a cortar o cuadrados o tiras, lo que te sea más simple a vos. Vamos a hacer como el otro día, ¿te acordás que te dije que los huesitos no los tires? Lo que vamos a hacer es un caldo para guardar, para tener en el freezer, porque usamos muchísimo caldo acá en la canasta, entonces, para no usar el comprado, podemos tener ya preparados unos calditos en el freezer. De esta forma, vamos haciendo tiras de pollo y vamos a ir poniéndolas en un bowl para marinar. Vas poniendo todo el pollo ahí, un poco más. Con una pechuga creo que vamos a estar bien para la cantidad que voy a hacer, pero si en tu casa son muchos, vas haciendo más cantidad. Cortamos un limón. Vamos a apretarlo un poco para que salga bien el jugo antes. Lo cortamos y directamente lo vamos a exprimir sobre el pollo. Agregamos perejil. Y vamos a las hierbas que tengo. Mis hierbas, tenemos tomillo, vamos a ponerle tomillo que me gusta, un poco de cibulet, orégano. Lo vas a mezclar y esto lo vas a dejar macerar unos 15, 20 minutos. Si te acordás antes, si lo querés hacer un par de horas antes, mejor. Y si no, un ratito nomás para que se vayan uniendo bien todos los sabores. Le ponemos por acá un poco de sal y pimienta. Pimienta. Tenemos ahí un aceite de romero que se lo vamos a poner después para saltar. Ahí está. Y dejamos acá reposado unos minutos, mientras que pasamos a hacer la masa de la faina. Llegó la hora de la faina. Es súper simple de realizar. Mirá, vas a poner agua y harina de garbanzo directamente. Lo que sí, tenés que tener cuidado de mezclar bien a medida que lo vas agregando con un batidor para que no se hagan grumos. Para nada complicado. Te va a quedar líquido, ¿sí? La textura va a ser líquida. Un poco más. Vamos a condimentarlo con sal, con pimienta. Vamos a buscar por acá un poquito de sal. Un poco de pimienta. No es moscada, me gusta. ¿Por qué no? Y no le vamos a poner hierbas en este caso, porque tenemos las hierbas con el pollo. Esta es una receta genovesa que trajeron los inmigrantes italianos y se comía siempre con la pizza, que es así como nos acostumbramos nosotros a comerla. Pero en este caso, yo la voy a hacer distinta, con un pollo, con un tomate, algo diferente. Una vez que esto ya está listo, lo voy a dejar reposar aproximadamente dos horas, más o menos. Y recién ahí va a ir a cocinarse. Pero acá está el truco de cómo cocinarla. Vas a preparar dos moldes. En este caso, yo elegí dos moldes descartables. Vos podés elegir dos moldes de tartera de pizza, lo que tengas en casa. Les vas a poner una base de aceite y lo vas a llevar a calentar al horno aproximadamente tres, cuatro minutos, hasta que esté bien, bien caliente. Vamos a terminar de cocinar el pollo. Vamos a calentar una sartén. El pollo ya está marinado. Agregamos un poco de aceite y vamos a saltarlo bien fuerte el fuego para que quede bien dorado. Agregamos el pollo y lo dejamos sin mover unos minutos para que pueda dorarse. Si el pollo, cuando lo agregás, lo empezás a mover demasiado, va a quedar más aguado. Lo dejamos ahí mientras que le damos terminación a la fainada. Voy a sacar los moldes que había llevado a calentar al horno. Retiramos los moldes bien calientes. Yo ya tenía una masa reposada y vamos a poner un poco de masa en los mismos moldes. Lo volvemos al horno hasta que veas que empieza como a coagular, a ponerse más duro. Serán unos 5 o 10 minutos como mucho. Volvemos a controlar el pollo. Lo movemos un poco. Vamos a rallar el queso. Vamos a utilizar un queso, el que tengas en casa, cremos o muzarella. El queso que usen en tu casa lo vamos a rallar porque vamos a ponerlo luego sobre el tomate y el pollo para darle terminación a la faina. La faina ya está cocida. Vamos a darle terminación con algunos tomates. Los vas a poner cortados finitos en rodajas. Los vas a poner así bien decorativos. Condimentamos un poco con sal. Y ponemos por encima el pollo que ya está cocido. Apagamos el fuego. Mirá qué bueno quedó. No me digas que no te está tentando este pollo recién cocido. Bien fresquito, con muchas hierbas, un aroma a limón ahí acá. Impresionante. Vas a ir cubriéndolo así. Y así como te digo pollo, perfectamente podés utilizar lo que tengas en casa. Queso por encima para que cubra, para que le dé un buen sabor. El último toque de albahaca recién cortada, bien, bien fresquita que tengo por acá. Qué lindas hojas tiene esta albahaca. Mirá. Lo vas cortando en el momento y lo único que le falta son tres minutos de horno como para que se derrita bien ese queso y servirla súper humeante y calentita. ¿Qué te parece si vas copiando la receta mientras yo llevo unos minutos esto al horno? Para la fainá con tomate y albahaca vamos a utilizar pollo cortado, dos presas, limón, uno, perejil, cantidad necesaria, harina de garbanzo, 150 gramos, agua, 400 centímetros cúbicos, tomates, dos, aceite, cantidad necesaria, queso cremoso, 100 gramos, albahaca, un atado. Recordá que esta receta la vas a encontrar en la edición del Diario Crónica de Mañana. ¿Te gustó? Una buena opción, lo usás como hice yo con pollo, lo usás para la pizza como generalmente lo comemos, las opciones son miles. Y nosotros nos vamos a encontrar mañana acá en el mejor día de la semana, jueves, con invitado de lujo. Vamos a traer dos recetas, una comida y un postre. Nos encontramos como todos los días después de las 9 en la canasta de Crónica por Crónica TV. ¡Qué linda es la vida! La canasta de Crónica TV. Recetas con cariño para que tu familia coma sano que es mejor. Cocina con amor, cocina con pasión, que siempre sale rico si es con el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!